El Bobo de la Junta Invita a todo el mundo a la capital Y va a pasar su luna de miel Comiendo trapo, comiendo papel Y va a pasar su luna de miel Comiendo trapo, comiendo papel El que se sepa la canción que la cante Pero el que no, no El a con El Bobo de la Junta Invita a todo el mundo a la capital El Bobo de la Junta Invita a todo el mundo a la capital Y va a pasar su luna de miel Comiendo trapo, comiendo papel Y va a pasar su luna de miel Comiendo trapo, comiendo papel Bobo de la Junta Comiendo papel El que se casa Comiendo papel Y a todos invita Comiendo papel Que trae más de rumba Comiendo papel Bobo de la Junta Comiendo papel Bobito el Bobo Comiendo papel Bobo el que se casa Comiendo papel El pobre Bobo Comiendo papel Comiendo papel Comiendo papel Como papel Ella dice ¡Eso es! ¡Eso es! Parece que va a llover El cielo se está lumbrando Parece que va a llover ¡Ay, mamá, me estoy mojando! Salí para la ciudad confiada en mi pala y ahora que llueve ya, ahí se me olvidó el agua. Ya que empecé a procurar por las calles de La Habana y el pinche de alborota va a llenar la palangada. ¡Ay, mamá, cómo lo vamos a, lo vamos a ver! Parece que va a llover, el cielo se está andando, parece que va a llover, ¡ay, mamá, me estoy mojando! ¡Epa! ¡Aquí es el canto! ¡Eso es! ¡Que nos vamos a mojar! ¡Aprende el paso, cosa buena! ¡Que nos vamos a mojar! ¡Yo no me puedo! ¡Que nos vamos a mojar! ¡Tanta lluvia, tanta cosa! ¡Que nos vamos a mojar! ¡Eso es el canto! ¡Eso es el canto! ¡Eso es el canto! ¡Que nos vamos a mojar! ¡Nadie lo puede aguantar! ¡Que nos vamos a mojar! ¡Aprende, aprende, aprende el paso! ¡Que nos vamos a mojar! ¡La locura está en el suelo! ¡Y mamá, no puedo aguantar! ¡Me dañe por la cabeza! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo